La Universidad Nacional Arturo Jauretche inició el ciclo de debate político 2016, repensar la política, la Argentina que viene, con la presencia del prestigioso académico Alejandro Grimson, doctor en antropología, docente y escritor. Por ejemplo, la universidad es un debate crucial para poder generar aportes genuinos, también en esa proyección que la oposición tiene que hacer hacia futuro, de la construcción de un programa sólido, responsable, contundente, que permita volver a pensar en mayorías populares hacia el futuro en la Argentina. Así como en la militancia barrial, quizá mañana tiene que haber un intenso debate para ver cómo actuar juntos frente a una situación determinada, una amenaza que haya sobre el barrio, un problema, una demanda, o en la vida universitaria. Creo que es un momento político el que estamos atravesando donde es imprescindible que haya mucha conversación y construcción colectiva de consensos para una acción conjunta. Es un ciclo, calculamos una conversación por mes para reflexionar sobre el presente de la Argentina y sobre el futuro, en los aspectos socioeconómicos, políticos y en general sobre el papel de la Argentina en América Latina. La universidad es una institución del Estado. Nuestra misión fundamental es formar a los estudiantes de la mejor manera y más al servicio de la Argentina. Así que esos son como valores permanentes del papel de la universidad. Esa formación no tiene que ser solo en lo técnico, en el conocimiento específico de la disciplina respectiva, sino además en lo que yo llamo en valores. A veces se dice formar ciudadanos, esto es, señores que tengan conciencia acerca de para qué se utiliza su conocimiento. Y que sean personas comprometidas, en este caso, con su territorio más pequeño, con la provincia y con la Argentina. Este ciclo está organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. ¡Gracias!